Feliz día de la canción criolla con lo mejor de nuestra música peruana Jueves 31 de Octubre desde las 20 horas Ven y disfruta el homenaje a la música criolla de hoy en diciembre Con Humberto Chicho Núñez, Richard Pazara y un elenco de artistas que no olvidarás Y a las 00 horas recibiendo Halloween para bailar y gozar llega La agrupación Éxito, Calle Calabria 171 Metro Rocafort, El Palau Cena Show a solo 10 euros, reservas al 699-794844 ¡Gracias!